Estudio en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla, España y en el Conservatorio Joachim Orrosini de Pesaro, Italia. Complementa su carrera de cantante con los estudios de danza, flauta, travesera y piano. Inicia su carrera profesional en el coro del Teatro de la Maestranza de Sevilla. A los 20 años comienza su andadura como solista y desde entonces hasta ahora ha desarrollado su carrera por numerosos países europeos. México, Marruecos y Estados Unidos, en sus primeros espectáculos, además de la ópera. Alicia explora otros universos como el mundo de las marionetas, el jazz, el cabaret de Berlín y París y los cafés cantantes andaluces. La cantante, bailarina, marionetista y actriz mezcla así en sus comienzos. Los autores más clásicos del melodrama, Puccini, Verdi, Mozart, entre otros, con compositores del siglo XX como Kurt Bale o George Scherzwin, a partir del 2011 empieza a desarrollar su actividad como activista y performer feminista. En sus nuevas piezas aún persiste el sello ecléctico del inicio pero desarrollado con un lenguaje mucho más político y vanguardista. Se abre además a nuevas técnicas de expresión como el vídeo o el teatro de calle. Ha grabado para las Arts Records. Milán, Italia, DNA, Italia, ITV Tokio, Japón.